¡Hola gente! ¡Suscríbete! ¡Un día de nuevo para el canal! Estamos en un nuevo juego de terror llamado El Cabaret Un juego de terror así estilo... El Resplandor de Stephen King Fue bastante atarrador y suculento que encontré por ahí Que es nuevo, así que soy una exclusiva del que lo está trayendo Así que espero que lo disfruten mucho La tuya por si acaso No sé cómo, pero hasta dónde entendí Es dar puertas en círculos Ok, ya empezamos El juego no se ve nada mal Nada mal ¿Puedo abrir las puertas? Si es tipo... Creo que no No puedo interactuar con nada No puedo correr tampoco, así que eso me pone nervioso No escucho nada tampoco ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijos de... ¡Me cago en todo! ¿Por qué esos sustos baratos? Ok 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 Eso no fue un susto barato Ok Solo mamadas ¿Pero acá esta puerta se abrió? Ah, sí Esta puerta se abrió Ok Mala idea entrar aquí ¿Qué dice acá? Ah, sí Un ojo de toda la vida Ok Ok Algunas Cosas brujeras Supongo que será de alguna secta Que cree en el ojo Que todo lo ve Pero Pero, pero no Pone nervioso Ah, sí Es como resolver esos artigos Pensé que yo te había olvidado Pero pusieron la canción Eso está muy duro Ah, mi cerebro Mi cerebro Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Lo besamos bien borrachos Epictísimo De las mejores 10 canciones que he vivido en mi vida Ok Supongo que ya me puedo ir No Ok Hay algo que me está faltando Ciete artías Ciete artistas reportados Desaparecieron misteriosamente ¿Qué es este sitio? Estoy solo en este cuarto Ok Ya somos dos Hay alguien que también está solísimo en este cuarto ¿Eso estaba ahí? ¿Pero estaba ahí? Voy a suponer que sí Hay que buscar algo por aquí ¿Alguna mierda? Ah Esto era lo que había que buscar Help me De toda la vida Y un ojo Ok ¿Y ya puedo oírme? Ay, verga Teléfono ¿Aló? Oye, maricón, chuche tu madre Si quería hablar con la valesca Ven a hablar conmigo, Julián Que yo la parí No hay ninguna puta y ninguna maraca Estoy aquí en el departamento ¿Qué? Vaya, no están tus huesos, chuche tu madre Porque te voy a... ¿Qué? Ay ¿Qué fue? Ok ¿Vienes por mí? Ven Te espero Está rasgando la puerta Te voy a dar con un gramófono Te lo advierto Ay Me abrió Me abrió Mamadas y recontra mamadas ¿Hola? Ok Voy a ir al ascensor Ajá Algo de la música Me voy de aquí No sé Llámenme, loco Yo creo que... Que... Que este piso no era el mío Ah, ok El ascensor se está yendo a la mierda Sí Se está yendo a la mierda ¿Qué es esta madre? ¿Es un ritual de brujas? No Esa música no me gusta No me llena de pasión Ay, ay, ay Me voy a morir, ¿verdad? Me van a matar Hello, Kitty Digo, hello Ok Muchos cuadros Me dan desconfianza Pero bueno Ok Con activar el ojo Mirar, no mirar Encontrar la llave Ok 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 Hay como 800 ojos Puedo subirlo de nuevo No puedo subirlo Perfecto Es como que se queda quieto Y me pone nervioso Un cuadro de De santicos raros Oh Oh Creo que ya entiendo Creo que Oh Me encanta Me encanta Me encanta A ver Me llevaba el susto Que esperaba De verdad que es un genio Los puzles Normalmente demoró Cuánto de hecho Ok Estamos en la noche eterna En el espacio sideral Oh Aquí activé Oh Cinemáticas Este juego de terror Está bien hecho Bueno Ahí se cayó la textura Pero bueno Pero es algo Un boleto de admisión Al cabaret Ok Ok Podemos hacerlo Solo es caminar En línea recta Oh Este es el hotelote Es que literal Es como Como el resplandor Si porque es la única cosa Que Que puede interactuar No Se supondría A ver O será que habría que recoger Alguna grabación Y yo no la recogí Ah si Mira Lo único que graba Ok Es un ojo parpadeante Ok De toda la vida Ok Ay No Que idiota Me asusté con una sombra Me asusté con una estúpida sombra Estoy con esta sombra de acá Me asusté Que idiota Disculpe Es que estoy nervioso Este juego me ponen Siempre me ponen muy nervioso Me ponen con la bilirruina Al cien por ciento Ok Ok Hasta el momento El juego está Interesante Lo que me pone nervioso Es su atmósfera Más que Sustos gratuitos Como el que me llevo al inicio Eso es lo que me Hola Eso es lo que más me ha puesto nervioso Es eso Pero Como tal de susto 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 No sé No No es tan aterrador Oh Ok Esto sigue igual Oculto de brujas No sé qué mamás Ok Supongo que Le voy a ir allá Me preguntó ¿Dónde vendrá el susto gratuito O el fantasma? Ok Eh Pero esto no está así La vida es un cabaret O el chun Eh Ven al cabaret Ok Si este es el hotel de resplandor Confirmadísimo A ver Si De momentos ven que me quedo quieto Como un tarabas Porque El juego está así La vida es un cabaret No sé qué Hola Esto Esto estaba más pequeñito Y esto estaba lleno de sangre Me estoy deteniendo por el culpa del juego La vida es un cabaret O Vieja carnada Creo que es Vamos al cabaret Ok Esto se Esa habitación no estaba ahí Se Hola Esa Esa Ese martillero Me pone nervioso La verdad ¿Qué es esto? Algo no está bien Algo Algo está terriblemente mal No sé si estoy caminando en círculos O hacia alguna dirección en particular Porque estoy perdidísimo A ver Soy un semental Ok 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 Algo me dice que tengo que ir para allá Pero no Quiero Ir Allá Me voy a morir ¿Verdad? Me voy a ¡Ay! ¡Ay, verga! Voy a ignorar las caras Todos ignoran las caras Voy a ignorar las caras Ok El cuarto final Ok Ok ¿Hola? ¿Alguien aquí? ¿Qué? Esto es el atrio final Y ahí había un error del juego Ahí arriba Pero bueno A ver ¿Cuál es el maravilloso final? Ese juego no ha tenido sentido Tuvo más sustos baratos De lo que esperaba Y ha sido más Más incómodo O sea Aterrador De lo que en realidad es Lo que me gusta Es que sí tiene cinemáticas Por lo menos Chapo por eso Ok Ok Ya sé dónde están Todos los demás artistas Media hora caminando En círculos Para esto Ok Es un corazón Hecho de ojos Me uno a ellos No sé O sea Se acabó Bueno gente Otro juego sin sentido O sea Estamos en racha Juegos sin sentidos Yo creo Que le vamos a dar Un 5 de 10 5 de 10 Porque la verdad No entendí un carajo Y sustos muy gratuitos Y bueno Vete Si este video Les encantó No olviden De darle like Para que les guste Amigos Y suscríbete Que es totalmente gratis Si este video No les gustó Si les cayó Una chiche Se les cayó El bigote Por ver este video Vayan Hagan esto Mira hijo De tu puta madre No vas a entender Que tomar cabrón Ya llevas más de 15 días Tu esposa Tus hijos Tu mamá No entiendes Pendejo Y no olviden De seguirme Por toda mi suculenta Red succese Que está aquí Abajo en la descripción Y Dale a la suculenta Acaparita Para perder Será de mi contenido Y No siendo mal Les dejo Dos videos Por aquí Para que los vean Y nos vemos En el próximo Video Come on